Yo tengo un vecino Yo tengo un vecino Yo tengo un vecino Yo tengo un vecino ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero saludar, a una mano muy especial, a ese gran comunicador que está aquí con nosotros er&l presentador de esta noche, Kiko! Kiko y Dani Que están aquí con nosotros Hay otro Kiko Que está en Colombia también Que es mi amigo también Cariño De Magia Radio Que están aquí con nosotros La 1610 Hay otro también Que está aquí con nosotros Mi hermano, mi amigo Se enamora de Rosita Se enamora de Antonia Ese tipo se enamora Hasta de Pablo en la escoba